Para que haya aumento de masa muscular deben comer aproximadamente unas 500 calorías más de lo que necesitan. La dieta debe estar basada en carbohidratos complejos y tener de 2 a 2.5 gramos de proteína al día por cada kilogramo de peso que tengan en su cuerpo. 2. Su entrenamiento con pesas no debe superar los 60 minutos porque liberan cortisol, una hormona que destruye los músculos. 3. Deben dormir 8 horas diarias, deben entender que el músculo crece en el descanso, el estímulo es el entrenamiento, si no descansan lo suficiente no crecerá. Recuerda que la hormona del crecimiento la liberan cuando están en la fase de sueño profundo porque la calidad de tu descanso es fundamental. La hora de ganar masa muscular es mientras estás dormido. 4. La comida post-entrenamiento es esencial. La demanda de tu cuerpo al finalizar el entrenamiento es altísima y para reparar las fibras musculares que rompiste necesitas recuperarte con carbohidratos y proteínas de rápida absorción. 5. Comer varias comidas al día. Si bien es cierto que la comida post-entrenamiento es de suma importancia, el resto de la alimentación del día también lo es, por ende no debes descuidarlo. 6. La técnica en tu entrenamiento. Recuerda que la calidad está por encima de la cantidad. Para la formación de músculo es muy importante que consultes con un instructor calificado, el cual te ayudará con la ejecución de tus ejercicios. 7. Debes cuidar la fase excéntrica del ejercicio, bajar el peso en tensión, trata de hacerlo en 3 segundos. 8. Recuerda que el proceso de ganar masa muscular es largo y requiere constancia y dedicación. 9. Respeta la alimentación y entrena de forma correcta para que logres mejores resultados. Yo soy Nara Falcón y esto es MXQ Deportes. 10. Gracias.